Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de Grand Theft Auto by City El día de hoy vamos a continuar obviamente y claramente con las misiones Z Tommy Versetti, ya se me estaba olvidando su nombre No sé cómo guardar coches aquí en el garage, siempre los pongo aquí y siempre se me... Hola man, hola eh, ¿vieron? Soy de... ah, pendejo No te pases de lanza Wow, vaya forma de empezar un gameplay, eh Y me quitaron las armas, pero lo que ustedes no saben es que sí, me voy aquí Guas, 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 guas Recupero mis armas Ya, ya, es que era de calentamiento, no es trampa Es que era el inicio del video, pero estaba calentando ¿No viene una moto ahora o qué? No, pues creo que no, no va a venir ninguna moto Tendremos que llevarnos esta carcacha Vámonos con Don Díaz a ver qué es lo que cuentan A ver qué locura se va a sacar ahora Qué trabajito extraño Y... ah, sí es cierto, que en el capítulo pasado desbloqueamos la otra isla, ¿verdad? Qué emoción Qué derrape, eh Dios de diez Ahí va, ahí va, ahí va otro Eso ¿Cómo han estado chicos? ¿Qué les han parecido los videos? ¿Les han estado gustando o no les han estado gustando? ¿Qué opinan? Cuéntenme, cuéntenme ¿Qué han hecho en estos días? ¿Cómo les he ido en la escuela? Ay, Dios sinceramente Ya no quiero estar en la escuela, ya no puedo Pero recuerden chicos, la escuela es importante, así que a terminarla Aunque no nos guste a algunos Bueno, es que sí me gusta, pero es que soy muy baboso La lancha más rápida No, no quiero estar en la escuela ahora, ¿eh? Wow, mirad a dónde estás bailando esa cosa No más pijones, Amayka, ¿eh, Tommy? No, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Che wey loco Voy a recito marítimo en los muelles Y robo la lancha más rápida Ok, ok Ahora sí, ya me dejó mi carrito Como debe de ser Vámonos Ay, esta estación como me gustaba Pero acuérdense que yo no puedo poner la musiquita A ver... Ah, ya sé dónde es Ay, ay, creo que voy a estornudar Ay, 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 ay ¿Sí? De hecho, de hecho, sí estornudé A la madre, se me sale un pulmón ¿Qué onda con el radar? ¿Qué onda? Ay, rockstar, ay, rockstar Siendo tan chingón Como siempre ¿Aquí? Con permiso, con permiso Tengo que comprar una casita aquí Ah, no, miren, pues qué chingón No sabía, no sabía, no sabía, no sabía No sabía Esta es buena ¡Hala! Lo que le hice un interruptor para bajar la lancha Ah, miren, más bien estúpido Yo creí que estaba flotando la lancha ¿De dónde? Ya tengo poca vida Mejor de una vez apurarme a encontrar el switch de esa madre Aquí está Listo Ahora sí, ya tenemos la lancha Sube a la lancha Sí, la madre, 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 la madre Ya me mataron No Como que llegué muy salsas y valió queso todo Bueno, ya Continuar Y eso pasa cuando haces las cosas a la estúpida El ranchito marítimo Ahorita le había entendido al ranchito ¿Cómo? ¿Cómo que ranchito marítimo? Vamos Esta vez hay que hacerlo con cabeza Alala, miren este brillo Qué hermosa toma Y eso pasa por ir viendo al sol O sea, típico, ¿quién maneja viendo al sol? ¿Verdad? O sea ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Se me había bogeado bien feo esta cosa Con todo se me está derrapando el coche Listo, ya A ver Carlitos Concéntrate Concéntrate ¡Ostras! ¡No! No, 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 no Por aquí hay una estrella, ¿no? Ay, no, solo en el Vice City Stories Este, por aquí hay un Paint Spray, ¿no? Sí, ahí está Está ahí atrás Y así ya nos libramos a la poli A ver, a ver, a ver ¡Listo! Ahora sí Ay, qué imbécil Creí que le había pegado a la patrulla Oigan, ¿esto no estaba en la versión original, o sí? Estos postrecitos Yo no me acuerdo Chance Easy ¿Seguro o no? Ah, estás viendo que voy a girar, tarado ¡Otro! Ahora sí ¡Qué diferencia! ¿Dónde está? Ahí está Esto ya lo localicé ¡Ay, pendejo me desmantó! ¡Órale! ¡No, qué mala idea! Ya tengo tres de vida ¡No, ya me mataron! A ver, espérenme Hay que hacer las cosas con cabeza No, pues no Ya me mataron ¡Ah, qué coraje! Ya sé qué voy a hacer Sí, 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 sí Ya sé qué voy a hacer ¡Me voy a ir hasta el hospital! ¡Ja, ja, ja! A ver, ¿va a empezar? Vamos a perder a la policía Uy, ya me libré de dos ¡No, la música, la música! Ahí está Ahí está Nuevo color Ya no saben dónde estoy Y vámonos por vida El problema aquí es que el hospital está bien lejos Pero bueno A ver si no me sale como que abandoné la misión Nunca he ido tan rápido Pero me acuerdo que cuando ibas a una velocidad muy exagerada El coche empezaba a vibrar Listo Ahora sí Ya está ¡No, hombre! Soy un genio ¡Ostras! No lo vi No lo vi ¡Perdón! ¡Perdóname! Ay, a ver si la tiene, si la tiene, si la tiene, si la... ¡Eso! ¡Ay! Hubiera sido el colmo que me cayera ¡Ay, qué estúpido! Ahí había vida ¡Ja, ja, ja! Listo Bajamos El barquito Y ya te van a salir más Ahí está ¡No, manches! Esta arma es hermosa Listo ¡Uy! No, no Ahora no vamos a las armas ¡Ay, qué bonitas salen las cosas cuando las piensas! Lleva la lancha a la mansión ¡Uh! Ahora sí ya tenemos la lancha más rápida para el señor Díaz Para que pueda contrabandear a gusto Ya llegué, señor Espero una buena paga Porque, hijo, mano Me llenaron de plomo ¡Qué buen flow, güey! ¡Uh! Misión superada 4,000 Miren Díaz Tiene su Su alberquita aquí abajo Bien bonita No, es que se me hace un poco Extraño que tenga policías aquí adentro de la casa Pero, ¿quiénes somos nosotros para juzgar, no? Este Oiga, Dan ¿Cómo encuentro la salida? ¿Aquí va el laberinto, no? A ver, espérenme, espérenme, espérenme Ahí está el laberinto A ver, vamos Vamos, 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 vamos Si encuentro la salida Te suscribes, ¿va? No 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 Ostras Perdón Ah, encontré un arma No sé qué encontré Ah, encontré un Frank Ah, ¿verdad? ¿Puedes preguntarte a ti esa misma cosa? Ah, no ¿Para qué no? ¡Uh! Ya sé Eh, suscríbete No veo que te estés suscribiendo, eh Tienes que ser una persona de palabra Y tienes que suscribir Vamos con el señor Díaz Ay Eso de correr sin cansarse está genial No por ti demanda ¡Pura! A ver, dime Pues bueno, pues bueno Por favor, estaría chingón Pero, pero está bien Una cosa que me acuerdo Que ahorita que me acuerdo Que ahorita que vi a A Díaz Dar el balazo a la videocasetera Es que Eh, tanto el primer Xbox como ¡No! Ya valió mal Cree que iba a saltar la canción Yo dije ¡No me ves! Vamos Llega hasta el yate Antes que las otras lanchas ¡Vámonos! Por mensos Sí, es lo mismo que yo me pregunto Voy a decir Darle la vuelta Pero ¡Hala, eh! Esa no se la esperaron Pero Este Ah, les digo Ahorita que vi como le daba de balazos a la videocasetera Me acuerdo Me acuerdo que el primer Xbox Y el Xbox 360 Tenían problemas con su bandeja de entrada Entonces luego se atoraba Y pues yo de niño pues no podía jugar Y hasta que un día mi tío se enojó Y le di un chingadaso A la Xbox Y se abrió Entonces ahí fue cuando nos dimos cuenta Que si le metes un putazo Este Que si le metes un putazo Este Ya abría el Xbox Te mueves mucho, cabrón Ahí está Ahí está No manches No esperes que le de desde aquí Güey Bueno, ya no me voy a preocupar por esta lancha Mejor veo hacia el frente O sea, el helicóptero ¡Oh, su madre! Dale, 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 dale Eso Más problemas adelante Ok, ok, ok ¡Mamá, cabrón! Manejas de la chingada Eso ¿Ese carnal no se rinde o qué? Ya está Miramos Gracias, gracias ¡Propagraré a un lunatic! Bueno, gracias Nos vemos en el próximo, Tommy Ok, Mr. Lance Vance Dance Lance Vance Dance Y ya no vi que me estaba diciendo el otro mensajito De que ya desbloqueé no sé qué Pues bueno Vamos al telefonito Que de hecho yo todo tonto Sigo haciendo las misiones Y me acuerdo que hay algunas misiones Que se pueden perder Si sigues avanzando en la historia Ahorita vamos con los cubanos, ¿no? Bueno, ahorita vamos a dedicarnos nada más Al teléfono Eso Ay, ay, ay Ese Lance es todo un loquillo Y cae bien, ¿eh? Cae bien el Lance, así ya Aunque eso de que dice que un día me va a salvar el trasero Y que probablemente va a querer que le besemos el trasero Pues no creo ¡Quítate, cabrón! Voy pasando, ¿qué lo ves? ¿Estaba por aquí? Ah, estaba al otro lado Vamos Ahorita si nos queda de paso Pasamos a la casa Bueno, al hotel Para ponernos el chaleco antibalas Usted perdone, señorita Ah, caray ¿Qué pasó? Oh, nice to hear from you, Lance Come on, man Be cool, be cool ¿Qué quieres, perro? Solo para decir, tú sabes Mira, Tommy Podemos hacer esto Tú y yo No hay problema ¿Sabes lo que quiero decir? Vamos a tener que hacerlo Porque al otro lado Vamos a estar muertos, Lance Estamos demasiado cerca Pero gracias por la llamada Hablamos después Pues al parecer Pues al parecer Si nos vamos a aventar A matar a Díaz Junto con Lance Tengo un soporte Que ayuden a erradicar Los dos de la ciudad Los dos 인ariables Dis produces Tengo más trabajo para usted Con un más muy divertido Aprocho ¿Qué puedo hacer eso? Tengo que hacerlo ¿Qué puedo hacer? Y le doy un turbo chingadazo con el coche. ¡Eso! Fue bastante fácil, para ser sincero. Ah, les decía, ahora sí nos vamos a aventar a matar a Díaz. Este Lance y yo. Él para vengar a su hermano y yo para recuperar mi dinero o la droga. Lo que sea que sea primero. ¿Qué? ¿Ya se fue toda la misión de telefonitos? Entonces, bueno, vámonos a la casa por el telefón y balas. Ah, espérate. El Lance lleva un traje. Yo también tengo que estar a la altura. Ah, que la fregada. ¿O? ¿Pole? ¿Quién era Paul? No me acuerdo. ¿Quién es Paul? ¿Quién Paul? ¿El abogado? Creo, ¿no? ¿Era Ken Paul? Sí, según yo era Ken Paul. Ah, bueno, quién sabe. Ahí está, vamos. Aquí es maldita. Nada más, vamos por... Ok, la fregada. ¡Mándenme un watch! Sí, 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 lo que usted diga. Listo. Vamos por munición. Y ahora sí, vámonos. Según yo, sí es Ken Paul. El abogado así, con el que tenemos que ir. Hacemos la de Ken Paul y después vamos otra vez al telefónito, ¿va? Va, deslate, me late. Ok, todos a 18. ¡Ulala! Buena está. ¡Achale! ¡Oh, se fue! Vámonos a nuestro watch. Tenemos un cochazo, un estilazo y un arma mega pregona. Sí, sí, poco a poco nos vamos haciendo del respeto de Mbaiciri. Poco a poco verán quién es el verdadero capo. Necesito conseguirme otro post porque si ya está medio pregado. Ya llegamos. ¿Dónde está el Ballet Park? Buenas, buenas. Ya llego por quién. Lloraban. Ah, ya sé quién es. No, no, el abogado. Lloraban a tu chico, Lance. ¿El dice? ¿No puede intentar salir? No salgas demasiado. Si sabes lo que yo digo. ¿Dónde lo llevó? Ah, ah, ah. En inglés. Pueda llevar a tu parja. Se va a ir a la costa de la pared. ¡No, no! Vienen a nuestro compa. Y nos saldrán con la suya. Qué bueno que traemos chaleco o antibalas. Lance está retenido en el desgüesadero. Rescata a la persona. Es el deshuesadero A la madre Que sale más rápido Yo creo que sale más rápido La otra vía Es en la que sigue Paso, paso, paso Paso, paso Paso, paso Con permiso, con permiso Un amigo está en peligro Un amigo está en peligro Quítate, mamón Vamos, vamos, vamos Písale, písale, carnal Con Don Lance Vance nadie se mete Ya mataron a su hermano No van a matar al otro ¡Ah, la madre! Vamos a volar, vamos a volar Yo me imaginaba un salto más épico Quítate Quítate tú también, güey Ya vamos a llegar Preparados para el tiroteo De aquí no nos vamos hasta salir con Lance Y estos, quién sabe si sean buenos o malos Pero ella me los chingo Pero ella me los chingo Ay, qué pendejo Ay, qué pendejo Ah, la madre apareciendo de la nada Esta arma como me encanta Uf, aquí nos vamos a forrar de dinero Forrar, forrar Uf Miren nomás Ya salió para los tacos Ostras Se bajó uno de aquí No, carnal No, carnal Ay Eso ¿Dónde están? ¿Dónde están esperando? ¿Dónde está Lance? Ay, 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 ay Eso Espérame Lance Aguántame Ahorita te desato O sea, tu vida sí es importante Pero mi estabilidad económica también ¿Qué pasa? Sí, güey ¿Puedó usar una arma? Claro Crowe Nena Bien verlo a ti también Vamos viaje ahí Vamos Lleva Lance al hospital Detrás de mí Lance, detrás de mí Vente Lance Vente Lance, vente vente Vente, 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 vente Corra, corre, 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 corre ¡Eso es una gran arma, señor! Ah, no, eso que me imaginé. Si me gusta, respeto. ¿Qué no me los había chingado ustedes? ¡Odale! ¡Ahí vienen los hombres de Díaz! Hombre, lo que no saben es que están hablando con el mismísimo Carloreto. ¿Carlo? ¿Carlos? ¿Reto? ¿Portoreto? ¿Carloreto? No, no, mal chiste, mal chiste. Está bien. No volvamos a ponerle ese chiste. ¡Vámonos! ¡Hombre, ya los dejé atrás! Están mordiendo el polvo. ¡Ah! Ella había atropellado a uno y yo ya me lo iba a atropellar a ella. Por aquí eran las escaleras en las que todo me gustaba volar. ¡Pum! Por eso lo hacemos después. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya se ve! Muy bien, muy bien. Al parecer Lance como que no identifica muy bien lo que es ser paciente para poder hacer la venganza, pero bueno. La siguiente misión yo creo que ya va a ser liquidar a Díaz. Pero primero vamos al telefonito, ¿va? Yo quiero ir al telefonito. Tú sabes que quieres ir al telefonito. Las misiones del telefonito son especiales en este camino. Así que vámonos. Vendidos como bandido. Vendidos como bandidos hacia el telefonito. Yo creo que en este puente. ¡Ah! 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 Listo. Vámonos. Vendidos como bandidos hacia el telefonito. No manches, de estar matando a puro güey con esa arma que traigo en la esquinita ya tengo un montón de balas y sin pagar nada. Y yo supongo que ahorita como ya desbloqueé la ciudad, la atrás ciudad pues ya puedo agarrar los helicópteros y aviones, ¿no? No quiero ir a máquina. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ostras! Creí que se iba a activar solita apenas pasar encima de él. ¡Oh, que la frega! Teléfono o celular. Ok. ¡Ostras! ok 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 ahorita vamos con cortes adiós esposa gracias gracias a ver échale échale sin miedo al éxito ah o sea dice que ven voy a encontrar el encargo abajo del teléfono como que se nos referencia a que mátala debe de aparecer un accidente de coche ok ok quítese poli quítese poli voy a cometer un asesinato y no quiero que sea con usted debe aparecer accidente de coche haz que la muerte de la señora dawson parezca un accidente no utilizar más desaparece en cuanto explote su coche o perdón la señora no la vi no la vi lo lamento mucho o por dios como lo siento oh perdóneme señora dawson no era mi intención guiño guiño ay no 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 señora dawson tenía que ser el suyo no el mío y ya me sigue la policía perfecto vamos 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 derecha izquierda derecha izquierda derecha izquierda oh por dios no puede ser ah se me movió maldita va a salir por el otro lado va a salir por el otro lado ah pua híjole señora dawson no creo que alguien me quiera ayudar pua vamos vamos esto ya no creo que parezca accidente de coche pero bueno pua vamos 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 pua va a estallar aléjate en china vámonos wuuhuuu ahora vamos con el coronel que necesita nuestra ayuda ya voy coronel espérenme sinceramente no creo que eso lo vaya a cubrir el seguro eh lo de la señora dawson pero bueno wuuhuuu el carro truco otra vez y otra vez caí mal ya completaste esta curva no puede ser uuuh uy un pequeño falla de cálculos corre 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 a ver que quiere ok ok lo que usted diga ostras otra vez al lado de un oficial me lleva pero esto es casi casi un asunto oficial porque el coronel necesita nuestra ayuda que diferencia de misiones o sea el gta 3 está muy divertido la verdad pero como que este lo encuentro aún más entretenido y las misiones pues no sé más emocionantes como que se arma el relajo más chido no creen vamos 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 con don cortés a salvarle la vida digo no solamente es don cortés sino que también es pues ya saben no futuro su grito para los que no se acuerden de mercedes yo digo que no estaré no sé yo lo veo yo lo veo bien ya llegué ya llegué su grito ya llegué todos a cubierta circunstancias forza hasty departure amigo que es el problema ah los franceses quieren la tecnología de misiles y después de ese último incidente se sentiría que es hora de encontrar a salvadores si no estaría a salvadores estaría muerto antes de llegar a Jacky además tengo que sacar a mi mercantile del país ¿neces otra arma? tú y mi amigo son 10 armas jajaja no se preocupe yo le ayudo aquí estamos usted y adiós pero principalmente ustedes y no el cortés ya saben es hora de proteger su yate no llegaron no llegaron no llegaron híjoles pero no creo que se vayan a rendir eh no dicho y hecho no se van a rendir protege el coronel a toda costa este 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 ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¡aquí está! ya ya voy ya voy ya voy ya voy ya voy ya voy ya ya ¿Ya? Ah, me están disparando ¿Ya se murió, carnal? Qué bonito sería subirse un yete, ¿no? Y bueno, no sé si alguno de ustedes ya se haya subido Pero creo que estaría chido Ve hacia el frente y despeja la ruta del yete del coronel ¡Ostras! No, no, no creo que con un cuchillito pueda hacer algo No, tampoco con esto No, a ver, piensa, piensa, piensa Vamos, vamos a cubierta, vamos a cubierta ¿Cómo le hago para bajar a cubierta? ¿No puedo bajar desde aquí? Eso ¿Qué onda con eso, güey? De arriba los helicópteros sin poner en peligro el yate No manches, nos abordan, nos abordan Vamos, vamos, vamos ¡Córrele, Tommy, córrele! ¡Ostras! Decía sin poner en peligro el yate ¡Eso! ¿Dónde está el otro? Acerquense si tienen huevos ¡Ah, la madre! Tenía que abrir la boca ¡No! ¡Mátenlo! Este, ¿qué hago, qué 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 hago ¡Ah! Le estoy dando con todo lo que tengo No sé qué más usar Esto ¿Este es el enemigo? ¡Ah, sí! Este es el enemigo pasado Espérame Ahí está, ya me eliminé de él Este Ya me eliminé Ah, sí, sí, ya me eliminé de él Sí, sí, está bien dicho Este, uy Ay, coronel ¡Hala! Así se hacen las cosas aquí Así se hacen las cosas aquí Misión 10 de 10 10 de 10 Tomás Por nada, por nada Ah, muchas gracias Ah, caray, sí Sí, sí Sí, no se preocupe Aquí se la cuidamos Hasta luego Adiós, amigo Que le vaya muy bien Dice que me la puedo quedar ¿Cómo la guardo o qué? ¿O se guarda en un lugar Solita o cómo está la cosa? Miren Miren Y si el tercer set y no sabe nada Es un poco peligroso Bajarse Y no sabe nada A lo que hay aquí Voy a ver si encuentro Un muelle por aquí Un poquito difícil Un poquito difícil la verdad Ah, miren Ah, miren, ya encontré uno ¡Ostras! Este... Hola Hola ¿Hora qué? Eso Ahí está Bueno, no solamente vamos a dejar aquí el capítulo Sino que lo vamos a dejar siendo Buscados Por alguien No sé quién sea Y más aparte Tenemos que matar a Dias No hay mejor momento para dejar el video Y dejar Este... La emoción para el siguiente Pero bueno, bueno chicos Ya saben Los anuncios de siempre Al final de cada video Si les gustó Dejen su like Si agradece Si gustan dejar cualquier comentario Siempre y cuando sea respetuoso En la cajita de comentarios Lo pueden hacer Con total libertad Y Si les gustó el video Y les gustaría Compartirlo con alguien más Se los agradecería bastante Ya saben amigos, familiares Novio, exnovio Lo que sea Hasta su abuelita En este caso Siempre y cuando Siempre y cuando Véanme bien Se suscriban Acuérdense de suscribirse Suscribirse es importante Pero bueno chicos Ahora sí Nos vemos en el siguiente video Y Un abrazo Un besazo Y nos vemos en el siguiente Video Que no sé de qué vaya a ser Adiós ¡Ostras! ¡Ostras! Decía sin poner El peligro del yate ¡Eso! ¡Ostras! ¡Ostras!